Amantes Amantes Para la gente somos solo amantes Por no cerrar la vida en un contrato Y estar unidos sin estar atados Amante Me gusta ser tu amante Sentirme tan distante De quien dice que tú eres señora de poca virtud Un caso raro tan poco común Tan diferentes de la multitud Como piratas en su marazón Amantes Con el coraje de ir siempre adelante Vivir la vida entera cada instante Sin importar los que murmuren y hablen Amantes Con la conciencia de no ser culpados Y el sentimiento de un amor tan grande Saber que nadie puede separarte Amante Amante Me gusta ser tu amante Sentirme tan distante De quien dice que tú eres señora de poca virtud Un caso raro tan poco común Tan diferente de la multitud Tan diferente de la multitud Como piratas en su marazón Amante Con el coraje de ir siempre adelante Vivir la vida entera cada instante Sin importar los que murmuren y abren Amantes 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 Amantes